La verdad, una gran alegría. El tiempo acompañó durante todo el mes de enero, ¿no es cierto? Y lo que va de este mes de febrero, para las diversas actividades. La verdad, un orgullo que toda esta gente, niños y abuelos, pudieran disfrutar del parque termal que hemos reinaugurado y hemos reacondicionado para que lo puedan usar. La idea es seguirlo mejorando, como ustedes saben, pero bueno, hasta ahora lo hemos puesto en marcha, todo bien, y bueno, acompañando el cierre de la actividad, muy agradecido a Clemente, el director de deportes, y a todos los colaboradores, a las otras direcciones que han participado, y bueno, toda la gente que colabora con nosotros habitualmente, ustedes como medio de prensa, que difunden las actividades que hace la gente de Plaza Huilco. Deporte y Cultura, ahora también los domingos se ha sumado con los domingos de verano, un impulso quizás al deporte, a la cultura aquí en Huilco. Sí, quisimos esperar que parara un poco, bajara un poco las temperaturas, porque bueno, tuvimos un diciembre y un enero muy caluroso, así que bueno, lo que falta de febrero y quizás comienzo de marzo, la idea es brindarle un espacio, sobre todo a los jóvenes, para que se acerquen, para que tengan un lugar de recreación, de contención, ya que estamos próximos al inicio de clases, así que estamos esperando, ya en esta época está viniendo la mayor cantidad de gente que ha tenido la posibilidad de salir, está regresando a la ciudad, y bueno, lo estamos haciendo. Bueno, más allá de eso, tuvo una crítica muy positiva esta colonia de vacaciones, y lo vimos que tanto los abuelos como los niños lo recibieron muy bien cuando llegó. Sí, la verdad, muy bueno, ha sido muy bueno, bueno, ustedes pueden ver el clima de camaradería que hay, de amistad, nosotros a los abuelos los venimos acompañando seguido en cada acto que hacen, este grupo en particular se reúne habitualmente, y bueno, nosotros hemos estado colaborando, inclusive ahora estamos haciendo una obra de sanitario y baños en el lugar que están ahí, en el barrio central, y bueno, es tratar de dar un espacio a cada grupo etario, desde los niños a los abuelos, y esto que están viendo ustedes, de que puedan convivir y converger en actividades similares, en el mismo espacio, de los más chicos hasta los más grandes, realmente es muy grato. Sabemos que depende de mucho trabajo, pero ¿en cuánto facilitaría la construcción de un gimnasio municipal en la ciudad para esto? No, el gimnasio municipal, además de ser un gran anhelo, un gran objetivo que tengo en lo personal y como gestión, es algo muy necesario para las dos ciudades. El gimnasio que yo planteo es tanto para Plaza Huíncul, pero también para Cotalco, es el que en alguna vez se anunció para ser el gran polideportivo para las dos ciudades. Bueno, en ese lugar se instaló el hospital de Complejidad 6, pero bueno, mi idea es traerlo, hacerlo en Plaza Huíncul para el uso de toda la comunidad, y es lo que nos va a permitir traer eventos de gran categoría, ¿no es cierto? Además, estamos apoyando mucho el deporte, como ustedes saben, estamos próximos a empezar a construir el césped sintético en el Club Petrolero, estamos haciendo unos albergues para unas 34 personas en el Club Pérfora, de última tecnología, con el máximo confort, con piso radiante para calefacción, con vestuario y sanitario nuevo, se ha cambiado todo el techo, no quieran las canchas de bocha, una inversión muy importante. Esto que va a permitir que puedan venir deportistas de afuera a hacer clínicas, que nuestros niños que practican algún deporte o alguna actividad cultural, baile y demás, puedan ir a otros lados y que de otros lados puedan venir acá. Y lo que es un anhelo mío es poder reunir a alumnos destacados, por distintos motivos, de las escuelas, poderlos llevar a que conozcan otros lugares de nuestro país y traer de esos lugares chicos a que conozcan lo que es Plaza Huínco y la provincia de Neuquera. Esto va a estar terminado en próximos meses, en un par de meses. Con respecto a lo que nombró recién del Club Petrolero, ¿en qué situación se encuentra esa gestión? Bueno, hubo que hacer un revalúo de los costos. En un principio, esto había comenzado como una idea en el 2013. La inversión en ese tiempo era próxima a los 2 millones de pesos. De césped sintético solamente era 1.540.000 pesos, una cifra muy parecida a este monto que le digo. Después vinieron los aumentos de costos que hubo en general en el país, que fue desde enero a marzo aproximadamente del año pasado, y una cierta documentación que el Club tenía que poner en regla. Hubo un cambio de autoridades y demás. Esto llevó a un cambio en lo que es la papelería. Y fuimos por un proyecto más ambicioso por parte del Club, al cual, por supuesto, yo apoyé, que es poner un césped sintético homologado por la AFA. Así que, bueno, hablamos nuevamente con el Gobernador, y bueno, de un millón y medio, dos millones que le íbamos a pedir, pasamos a tres millones y medio, ¿no? Entre lo que es inflación y los mayores costos que tiene este otro tipo de césped de mayor calidad. A lo cual, nuestro Gobernador, Jorge Zapag, dijo que sí. Así que, bueno, estamos completando la documentación y estamos próximos allá a encargar el césped sintético para entrar en la cola de fabricación e instalación de la empresa que me instala. ¿Hay un plazo para eso? No, 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 no. Cuando tengamos la fecha, ¿sí? Nosotros tenemos el 50% del depósito, de lo que va del césped, y ahí nos dan turno. Así que ahí tenemos un tiempo, entre uno o dos meses, para hacer lo que es el movimiento de suelos y demás que lleva a la instalación de este césped. Si me permite lo cambio de tema, año electoral, 26 de abril, elecciones en la provincia y en Wincul. En Wincul, bueno, ayer firmamos el decreto para, convocamos a elecciones para el 17 de mayo. ¿Cómo se ha...? O sea, hoy, ayer ya se mandó la copia a Consejo Deliberante y a Juzgado de Paz, que va a ser el presidente de Junta Electoral, que es lo que indica nuestra carta orgánica, y hoy salía a los medios de prensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!